El fútbol también puede sonar con voz de mujer, como ha comenzado a escucharse en Perú, donde por primera vez un partido de la Primera División fue transmitido por televisión con la narración y los comentarios a cargo de tres mujeres que han roto esa histórica barrera del periodismo deportivo. Esto ocurrió en el partido que medía al Atlético Grau de Piura y Binacional, un encuentro aplazado de la decimoquinta jornada del torneo de apertura transmitido por el canal DirecTV Sport, que este año se ha estrenado en las emisiones del fútbol peruano. La narración corrió a cargo de Rosa María Muñoz, una joven periodista de 23 años que se esmeró en darle emoción al disputado partido en el estadio Elías Moreno de Lima, donde pudo cantar con mucha pasión hasta cuatro goles, pues el encuentro acabó 2-2. No lo hubiera imaginado para nada y mucho menos siendo narradora, lo más extraño creo que hubiera pensado de niña, para empezar porque ni siquiera en algún momento tenía las posibilidades de poder pagar esta carrera, que digamos no tiene una apertura para que lo puedan estudiar todas las personas, que sería lo ideal. Los comentarios corrieron a cargo de la exfutbolista Talías Karate y la periodista Camila Zapata, atentas para destacar esos detalles secundarios del juego que a veces pasan inadvertidos y valorar las jugadas más brillantes. Durante la transmisión, la narradora aseguró que este equipo íntegramente femenino no es cuestión de cuota de género, sino que se trata de una cuestión de talento y mérito, porque el canal está muy comprometido con esta lucha de la búsqueda de la igualdad. Por su parte, Camila Zapata, comentarista, también destacó la emoción que sentía después de haber finalizado la emoción del partido. Se siente emocionante porque es como un homenaje hacia las niñas y otras mujeres que alguna vez soñaron y sueñan con un país más justo, con más oportunidades, con igualdad de condiciones. Así que creo que ser parte de ese cambio te hace pensar en las demás, en las demás mujeres, en la unidad y la comunidad que somos, que siempre nos apoyamos para salir adelante. Una próxima meta para Muñoz, pionera narradora, es poder relatar un partido de la selección peruana en el próximo Mundial de Qatar 2022. Pero en el equipo, el objetivo más cercano y compartido es transmitir en televisión los partidos de la liga femenina.